Buenas bugaceros y fans de los juegos de anime, mientras esperamos Captain Tsubasa Ace, Noticias de Tenkaichi 4 y los juegos que os recomiendo y taber el vídeo de juegos de anime 2023 porque es brutal Senju in Japan dijo este 2023 va a ser muy bueno y es verdad porque además han anunciado hoy cobra un anime de los 80 que va a tener videojuegos también, una locura Pues nada, sabéis que he hecho el top de distintas posiciones, ahora falta el de medios defensivos y porteros, bueno el de porteros ya lo sabemos todos Y claro, me está entrando el gusanillo de jugar con otros jugadores y en este caso estoy haciendo el meta de Nita Y en este caso, otra vez, pues estoy jugando con Nita de extremo, delantero, centro y estoy usando a Kulisman, el holandés, de extremo En este caso es el que le sirve balones y claro, en esos partidos pensaba que me saldría un montón de goles de volea tal y no han salido golazos pero de otro tipo ¿Sabes cuando quieres hacer una cosa y luego te sale otra? Pues esto Aquí tengo a Misaki y su base, estos son insustituibles, aquí en teoría si sale Bonanza se lo carga pero no ha salido Pero como he dicho, han salido goles bastante divertidos El primero sí, aquí será de volea de Nita Pero luego Sneijder demostrará, porque es el mejor del juego, yo no sé si ha sido bug o suerte o tal, pero ha metido directo de volea, ya veremos, ya veremos Y lo que he dicho, han salido partidos bonitos y llego a hacer directo y habrá salido un directo bonito Recordad que mañana, mañana es miércoles, sí Mañana está el evento de, mira aquí el socio perdiendo tiempo, gracias El evento de, no, 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 de girado Pero ostras, es que no me apetece jugarlo, es sufrir con gente con un new hero, tú jugando con los manos del girado Y no te dan ni una camiseta, es que esto que es Pues aquí nada, este es en teoría lo que estaba probando esta tarde, estaba probando esto Meter goles de volea con Nita, que realmente, estéticamente, es una maravilla Pero de los cuatro partidos, este ha sido el único que he metido, no ha habido ningún one shot Por ejemplo, me han dicho que con Kulisman, si el Bonanza se activa bien, puedes one shotear a Genzo Me lo decía Dono, o con un new hero petado, con Sengor, etc Que si alimenta la energía de Nita, más el Bonanza ¿Veis? Aquí sigo con el show Pero en lugar de ir a Nita, va Sneijder Y la mete directa, eh La mete directa, me he quedado sorprendido Aquí contra Uti, chico catalán, como yo Que el tío hacía tiempo que no lo veía jugar Y ha sido un partido muy bueno, ha sido el partido más difícil De todo a uno contra él Al final con Hyuga ha metido tal, pero le he metido este gol Que ostras, que dices, mira aquí hay su Hyuga Dices, tela, tela No sé si ha sacado a Genzo O es que estaba tan cerca que no ha podido parar balón Pero ostras, hace gracia ver, no siempre los mismos goles Sino que el gol así, semi-directo Bueno, semi-directo no, directo, pero sin animación Y aquí con mi tiquita Casalinas Como decía Montes Estaba jugada cerradito, pues he dicho, pues mira Aquí, los pases de ahora aquí son Pam, pam, pam Y ya sabéis que Sneijder aquí perdona poco Y por último, pues el Bueno, ahora veremos este Y por último El gol, el tipo de gol que más me gusta de este juego El otro día ya vimos en el directo golazo de contrarremate Y en este caso también Es decir, que si tienes a Xiao contra mí Yo mi Xiao está en medio del campo esperándote Mejor que tu New Hero tenga contrarremate Porque si no es gol Claro, pero si tu New Hero tiene contrarremate estoy muerto Está clarísimo Veis, aquí he sido con el meta de Nita Intentando buscar a Kulisman Que lo hace muy bien, eh Kulisman es realmente un muy buen medio Y sirve para todos los lados Pues aquí quería hacer el tiro con efecto Pero claro, Misaki me aparece Y mierda, digo, ah Me sale este predepensado Ah, yo también lo tengo Y él al no tener New Hero con contrarremate Pues esto Yo me pondría el mío con contrarremate Porque esto es peligroso Y Genzo Con 80% de la barra Con un chute de level 1 Pues para adentro Pues nada chicos A veces cuando no te apetece hacer directo jugar Te pones a jugar Y te salen auténticos golazos Y como he dicho Pues he probado en las últimas semanas Black, Napoleón Y ahora estoy con Nita También quizás vuelvo a Pascal Díaz Etcé a ir probando y cambiando Hasta que salga el A's Que ganas no faltan Bye bye chicos